Hola, me llamo Andrea. Soy educadora en un grupo de tiempo libre. Os voy a contar nuestra experiencia en un proyecto llamado Procesos de Autodiagnósticos Coeducativos en Centros Escolares y Organizaciones Sociales. Aprendizajes desde la práctica. Todo esto de la mano de Alboan, entidades y colectivos que han construido una propuesta de herramienta de autodiagnóstico para grupos de tiempo libre educativo. Hemos vivido grandes retos, como el distinto nivel de implicación de compañeros y compañeras, el miedo a que los cambios no sean duraderos y el temor a que todo este trabajo no respondiera a lo que la gente necesita. También ha sido difícil la llegada de la pandemia, que ha cambiado nuestra actitud ante la vida. Emocionalmente, este proceso ha sido una montaña rusa de sentimientos. Llanto, alegría, rabia, orgullo, incertidumbre. Pero todo esto ha dado sus frutos. Hemos generado alianzas entre las personas y entidades que acompañamos a los distintos grupos y nos han enriquecido mucho las propuestas de las y los jóvenes participantes. Inesperadamente, hemos generado un gran equipo que impulsa redes de acción y transformación por una pedagogía coeducativa en el ámbito de tiempo libre educativo. Tenemos todavía grandes desafíos. Generar nuevos temas y seguir integrando la coeducación en cada acto cotidiano. Sin embargo, estoy segura de que seguiremos creciendo juntos y juntas. El proceso de autodiagnóstico coeducativo va evolucionando. Siempre volvemos a empezar. Nos encantaría compartir esta herramienta con aquellos grupos interesados en trabajar la coeducación. Si queréis elaborar el autodiagnóstico con vuestro grupo, recordad que la implicación del área de toma de decisiones, municipal y patronato, el monitorado, las familias, las y los jóvenes y al BOAN es fundamental para mantener los logros. Estoy orgullosa de formar parte de este proceso. Y es una suerte haber conocido a gente tan valiosa con la que compartir mis sueños coeducativos. Súmate a el BOAN GASTESAREA y EDUCA el BOAN, comunidades educativas para la transformación social y la ciudadanía global.